8.22 minutos de la mañana, llegó la doctora. Buenos días, doctora. Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de cirugías en menores de edad, cirugías estéticas. Sin duda se trata de un fenómeno que ha crecido en los últimos años y genera preocupación porque a la hora de someterse a un procedimiento estético en estos casos hay dos factores claves. Primero, la madurez física y segundo, la madurez psicológica del paciente. ¿Cuáles son las verdaderas razones que lo llevan a buscar un cambio? ¿Ha terminado su proceso de crecimiento? Es que durante la adolescencia el cuerpo todavía está en desarrollo, en formación. Así que deben ser causas muy justas y teniendo claros los peligros de este tipo de intervenciones. Una cirugía estética incluye una serie de procedimientos que revisten riesgos. Por eso es importante evaluar, entre otros, el momento en el cual se va a realizar. ¿Es recomendable practicarse una cirugía de senos antes de cumplir los 18 años? Recomendamos que las cirugías plásticas estéticas no se deben realizar en menores de edad. Sí se ve desafortunadamente que a veces hasta el mismo papá y la mamá la llevan. A la niña, por ejemplo, para colocarse aumento de senos como regalo de 15 años, que porque las amiguitas se lo han hecho. Y a los 15 años pues todavía no está ni siquiera desarrollado completamente el seno de la mujer. Aparte de que también la parte psicológica nuestra tampoco está totalmente desarrollada. ¿Un adolescente se puede hacer la lipoescultura? Recomendamos que no se hagan procedimientos de lipoescultura o liposicción en menores de edad. Cuando hacemos un procedimiento de cirugía plástica estética, por ejemplo, en la lipoescultura vienen unos cambios en el organismo que son normales. Entonces, niñas menores de 18 años recuerden que todavía no tenemos claro todo el desarrollo y la parte metabólica de ese cuerpo. Entonces, queremos que ese cuerpo sea metabólicamente estable para poder que esos cambios que se dan después de una lipoescultura sean los más adecuados y se conserve y se mantenga ese procedimiento que hizo el médico. ¿Qué cirugía plástica se le puede hacer a los menores de edad? Se dice que a los 15 años las personas normalmente tienen casi totalmente desarrollada su parte de la nariz relacionada con el resto de la cara. Entonces, por eso estamos de acuerdo en que sí se puede realizar. Y la segunda cirugía que se puede realizar en menores de edad sería la cirugía de orejas o botoplastia. Esta la podemos utilizar en niños inclusive, niños más o menos de 5 años, porque se dice que la oreja se ha desarrollado casi en su totalidad alrededor de los 5 años. En estos casos, como explica la doctora Lina Triana, presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, es fundamental buscar a un cirujano plástico titulado, miembro de esta sociedad, que trabaje en un sitio reconocido y quien ofrezca una completa asesoría sobre los riesgos y beneficios del procedimiento. Además, es muy importante conocer la opinión y hacer una asesoría y orientación adecuada también de la familia del paciente.